Comienza el séptimo curso de formación para bomberos voluntarios en la coordinación de protección civil municipal, en donde nuestros elementos que constantemente se capacitan y gracias al apoyo de nuestra alcaldesa han estado en otros estados, en otros países, adquiriendo estos conocimientos para poder estar capacitando a nuestros elementos y a los voluntarios. Y cabe decir que es una de la formación que mejor funciona aquí en el estado. Y el ejemplo, muchos de nuestros voluntarios que estuvieron en nuestra escuela de formación ya trabajan en Nissan, trabajan en Yadco. Te puedo hablar que un 80% de los elementos de bomberos del estado salieron y se formaron aquí en el capital. Entonces, pues hay que reconocer que es muy difícil esto, ya que requieren de varios aspectos físicos y mentales. Además que en esta profesión no hay distinción de género. La convocatoria se difundirá a través de Facebook en Protección Civil Municipal, AX, donde podrá consultar las bases y requisitos o pedir informes al 970-4053.